Hola a todos, antes que nada, mi postura ya la conocéis, la que expresé el sábado pasado. Yo creo que ahora a esta altura ya está todo muy claro, ¿no? Tanto la postura de la institución, del club, como lo sucedido, que ya está aplicado claramente por el club, en su comunicado y en las palabras de nuestro presidente deportivo, como en la postura de la federación y me parece que para nosotros ya esto es una página cerrada, está todo clarísimo y nosotros ya hemos dado vuelta a la página hace ya varios días, nosotros, me refiero a nuestro cuerpo técnico, jugadores, encarando lo que tenemos que encarar, que es el entrenamiento, que es la competición, que es poniendo el foco en nuestra espera de competencia, en entrenarnos bien, en seguir compitiendo de la misma manera, en el rival que tenemos mañana, que tenemos otro partido exigente, igual que fue el partido de la semana pasada, y en donde tenemos que poner todo nuestro foco y toda nuestra energía como grupo. Siguiente pregunta, Milenio. ¿Qué es lo que viene para tú en este proceso ya con el Alta América? Si va a jugar algún partido o algún partido con la gente, con el centro de las decámenes y con las elecciones. Y creo también, ¿cómo está cuando la lidera es un lado de en este proceso? Por favor, gracias a ti. ¿Cómo le va? Pues sí, es una gran alegría y gracias por traerlo y por mencionarlo. Uno está trabajando, o ha estado trabajando, desde que me tocó llegar a mí aquí el 1 de enero, con muchísimas ganas de regresar y de reincorporarse después de una lesión larga y todas las lesiones largas tienen dificultades a la hora de regresar, que hay que ir superando con mucho carácter, él lo ha estado haciendo, está en un buen momento de su recuperación ya ha participado en algunas partes de nuestros entrenamientos, las que los doctores y oficios creyeron conveniente en el que él pudiera participar, ahora tiene una alta médica y de aquí hasta que tenga su alta deportiva definitiva, pues le queda el último tramo, ¿no? y no es un tramo que no deje de ser delicado, tenemos que tener mucho cariño y mucho cuidado con él y pues lo hablaremos con él también de acuerdo a las sensaciones que lo haya teniendo y el ideal, pues sí sería que ya especificando un poco más tu pregunta, que tenga una competencia previa en el sub-20 aunque sea algunos minutos, pero eso es algo que yo charlaré con Bruno Gracias, siguiente pregunta César Caballero ESPN Muchas gracias, Anita Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos al caballero de ESPN estamos en vivo para el SportsCenter preguntarte también sobre la situación de Federico Viñas en el tema deportivo se habla de que no ha podido trabajar bien durante los últimos días a ver si lo tendrás considerado y también si Nicolás Benedizia también estaría listo para regresar Sí, disculpa y disculpa al señor que ha realizado la pregunta anterior porque olvidé la segunda parte de la pregunta pero bueno, me lo recuerda a usted y está muy bien Federico, sí tiene una sobrecarga en el obturador yo no sé si tenéis un reporte médico de ello pero sí, es una sobrecarga es un musculo accesorio del aductor de la aducción y no es grave pero bueno, no se ha podido entrenar con normalidad y no ha sido una semana sencilla para él, como podéis comprenderlo con respecto a Benedetti pues también tiene un problema en el aductor que son todas secuelas de una inactividad tan larga que esperamos que definitivamente lo supere nos da pena le ha pegado el COVID también ha tenido que superar muchas cosas y lo queremos lo antes posible con nosotros y para eso estamos haciendo un esfuerzo todos por supuesto que la parte médica los fisioterapeutas los preparadores físicos y yo deseo que él esté con el plantel lo antes posible por él y por el grupo Listo Siguiente pregunta Fox Sports, Carlos Gracias, Amita Santiago, buenas tardes Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports a pesar de perder esos tres puntos ante Atlas y por ende el liderato Santiago ¿ustedes se consideran los verdaderos líderes del torneo? porque se lo ganaron en la cancha esos 16 puntos muchas gracias ¿Cómo le va? Bueno, si nosotros consideramos que los tres puntos los ganamos porque de hecho lo ganamos y lo que cuenta para nosotros los deportistas los que nos gusta competir y los que estamos enamorados del fútbol es eso, ¿no? lo que haces en los entrenamientos y lo que haces en el campo pero la realidad es que los puntos no los tenemos nosotros y no los podemos recuperar esos puntos ya están y lo único que podemos hacer y lo que está dentro de nuestra competencia y lo que debemos hacer como grupo, entrenadores, jugadores, futbolistas es seguir sosteniendo el nivel de rendimiento seguir con el mismo nivel de energía y trabajar con la misma seriedad y el mismo profesionalismo que lo venimos haciendo porque es lo que nos completa Gracias, Santiago Siguiente pregunta, Periódico Esto Buenas tardes, Santiago ¿Cómo estás? Alejandro Alvaro, Periódico Esto Preguntando qué tanto aprendimiento futbolístico has visto en tu equipo desde que tú llegaste al bajar tiro que estás por disputar se ha mencionado que quizá la generación de oportunidades de gol no es la óptima la cantidad de iguales anotados tampoco lo es pero a mí sí me gustaría saber qué tanto crecimiento detectas tú o cuáles son las áreas de oportunidades que ves para todavía crecer más Bueno, el rendimiento el rendimiento es una búsqueda constante el trabajo del entrenador y de los jugadores colectivo, individual a nivel colectivo, individual es esa, ¿no? el sostenimiento o el perfeccionamiento del rendimiento y para eso trabajamos en muchas facetas física, anímica, cognitiva técnica, táctica y dentro de cada una de esas facetas en muchas cosas a nivel táctico tienes que crecer a nivel defensivo, a nivel ofensivo a nivel de transiciones a nivel de pelota parada de la parte física tienes que mejorar la parte aeróbica, la anaeróbica la fuerza, la flexibilidad y bueno, esa es nuestra búsqueda y ese es nuestro trabajo crecimiento, pues siempre lo estamos buscando es una búsqueda constante que no se termina nunca siempre, siempre hay oportunidad y a eso nos dedicamos a que siempre la haya ningún técnico te va a decir que está convencido o satisfecho siempre, siempre quiere crecer más siguiente pregunta El Universal Ramón, perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? notas que si no se te escucha Sí, perdón, es que todo cubrebocas en la oficina a veces sí, ahí me escuchas de Santiago pero me vas a contagiar el coronavirus No, 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 no Bueno, que se platicó una semana hace que ya pasó la máquina pero me imagino que es un golpe duro para los jugadores que como tú dices que han ganado los puntos en la cancha ¿cómo recuperar ese ánimo? que el correr no se distraiga para lo sucedido en la mesa ¿cómo recuperaste ahí? ¿y qué platicaste con jugadores para recuperar el ánimo? Bueno, evidentemente felices no están y no estamos ninguno eso está claro hicimos un gran esfuerzo el otro día como no puede ser de otra manera esta competición te requiere un esfuerzo constante es muy parejo el torneo incluso los equipos que tienen menos puntos han merecido tener más algunos y todos los partidos que uno puede analizar o ver reflejan una gran igualdad y se definen por detalles ¿no? entonces lo que nosotros ya yo les comentaba a ustedes yo sé que se habló muchísimo en la semana pero nosotros hemos pasado página cuerpo técnico futbolistas temprano en la semana y los jugadores se han comportado con mucho profesionalismo e intentaremos que eso se refleje como se ha reflejado hasta ahora el fin de semana mañana contra Pachuca Gracias siguiente pregunta Alejandro de Bañanos marca claro ¿cómo estás Santiago? buenas tardes gusto saludarte revisando un poco los números vemos que tu equipo más allá de estos tres goles de Atlas que afectan la estadística evidentemente pues es uno de los que mejores se defiende es el top 3 de equipos que menos goles han recibido algo que mucho le costaba a este equipo en la temporada anterior quería preguntarte si este será el sello de tu equipo el priorizar el orden el partir de atrás para adelante el que primero no te haga gol y después ir al frente más allá de que el aficionado evidentemente le gustaría un equipo volcado al frente y mucho espectáculo primero nuestro equipo nosotros lo conformamos todos los que estamos aquí y todos somos parte por igual y luego repito creo que lo dije antes el trabajo del entrenador el trabajo de los jugadores es una búsqueda constante a través de los entrenamientos y a través de la competición para sostener o perfeccionar el rendimiento y el rendimiento tiene muchas muchas facetas creo que lo dije antes también pero si usted si usted habla de gustos bueno gustos hay para todo algunos pensarán que les falta una cosa y les sobra otra y otros pensarán que les sobra una y les falta otra y el fútbol es un equilibrio y nuestro trabajo el mío que irá como futbolista también y como entrenador es la búsqueda de perfeccionar o de sostener el rendimiento en todas esas facetas al mismo tiempo gracias última pregunta agencia F Santiago como estás buenas tardes Arturo Salgado de la agencia española F quería preguntarte ya con algunas jornadas dirigidas en el fútbol mexicano tú hablabas hace un momento de la igualdad y la competencia cómo tienen la perspectiva cómo la palpas con respecto al nivel por ejemplo de la liga española donde tú por supuesto dirigiste al Real Madrid crees que está a ese nivel tanto el América o qué tan lejos está y si me permites cómo ves al Real Madrid primero que a mí las comparaciones me parecen infructuosas en general cada liga tiene sus particularidades esta tiene las suyas la liga las suyas el calcio tiene las suyas la inglesa que también es diferente la argentina la brasileña son todas ligas muy competitivas a nivel mundial y cada una con sus características con su propia cultura esta tiene muchas muchas diferencias a nivel geográfico que juegas en distintas zonas con distintos climas a distintos horarios bueno y tiene sus particularidades pero dentro de sus particularidades es ultra competitiva y eso te lo demuestra los enfrentamientos entre los propios equipos de la liga no hay ningún equipo que tenga que tenga enfrentamientos fáciles el fin de semana ahora para hacer la comparativa a nivel internacional te tienes que remitir a los torneos continentales en donde México siempre destaca y si no te tienes que ir a los torneos mundiales ya sea a nivel de selección o a nivel o al nivel de clubes y en el último mundial de clubes México eliminó al rival de Comebol al campeón de la Copa Libertadores y hizo un muy digno partido en la final y me hace recordar y bueno a otros equipos que también participaron el América participó en su momento y también hizo jugó contra el Real Madrid en aquel momento y el partido fue muy competido hasta el último minuto que creo que fue Cristiano Ronaldo el que marcó el segundo gol o a mí me tocó ir en representación de Atlante a un mundial de clubes y en ese mundial de clubes le plantamos cara con un equipo muy joven con un equipo especial por el que tengo cariño todavía probablemente el mejor Barcelona de la historia ¿no? sí, perdimos es cierto pero le plantamos cara a ese Barcelona no a cualquiera entonces me parece que eso debe dejar satisfecho a cualquier a cualquier mexicano o a cualquier aficionado del fútbol mexicano listo pues gracias todos nos por conectarte nos vemos mañana después del partido muchas gracias muchas gracias a todos permiso gracias a todos gracias a todos gracias a todos